días ha llamado mucho la atención lo que está ocurriendo en la estación general Anaya de la línea 2 de Metro Rey. Ahí se desprendió una sección del techo y por ello los usuarios han señalado su preocupación porque existe ya la exposición de varillas, también del sistema eléctrico. Obviamente esto les está generando incertidumbre a muchos usuarios que no lo han hecho saber a través de las diversas vías de comunicación. Vamos a ver. Usuarios del Metro denunciaron daños estructurales en el interior de los andenes de la estación general Anaya de la línea 2. Se trata del desprendimiento de concreto del techo subterráneo que dejó al descubierto varillas y parte de la tubería del sistema eléctrico. A decir de los ciudadanos, la situación se registra desde hace varios meses, pero hace apenas unas semanas, personal de seguridad colocó conos para restringir el acceso. ¿Ya habías visto los daños aquí en la estación? Sí, ya llevan tiempo, más o menos unos meses. ¿Te preocupa esta situación? Pues está peligroso viendo los daños que se han descubierto, si puede causar algún incidente. ¿Hay alguna otra situación similar en otra estación? En la estación de la Alameda he visto varias grietas en el techo, entonces sí hay que tener cuidado con eso. Los daños se registran en la loza en dirección a la estación Sendero, a unos metros de la zona preferente para las usuarias del vagón Rosa, quienes temen que ante el desperfecto surjan más desprendimientos de concreto. Además, denunciaron otras áreas de oportunidad. La verdad, como a las 7 de la mañana no tienen el aire prendido y se siente demasiado calor y está muy mucho más aquí arriba. ¿Cómo qué? Más, se siente más en las zonas donde es así subterráneo. Por su parte, Metro Rey informó que aunque los daños no representan algún riesgo, los trabajos son tardíos y podrían finalizar dentro de ocho semanas. El desprendimiento de concreto se suma a una situación similar que se registró en abril de este año, pero en la estación Alameda, que más tarde se reparó. Imágenes de Javier Lozano, Telediario Maite Villasana.